Estamos trabajando con el ordenamiento territorial de la provincia que tiene que ver o es el anexo de la ley de bosque de nación, donde se hace la conformación dentro de la provincia de Catamarca, las distintas zonas boscosas que tenemos y el aprovechamiento que se va a dar. Eso por ley nacional cabe que la provincia elabore el nuevo ordenamiento territorial que lo estamos haciendo y se lo gire a la legislatura para el tratamiento y la posterior aprobación. Todo eso implica un proceso en el cual está involucrada la Secretaría de la Nación y también la Secretaría obviamente de la provincia con otros organismos y personas que son titulares, digamos, de tierras boscosas, que se va trabajando, se va trabajando con las distintas comunidades, tenemos que hacer, estamos obligados a hacer las asambleas comunitarias en el cual la gente vaya teniendo conocimiento, básicamente cuál es el objetivo de la ley de bosque nativo. Sobre eso se está trabajando en un taller actualmente en la provincia, estuvieron ayer, hoy van a estar haciendo el trabajo de campo con Nación en los distintos puntos de la provincia y el lunes pasado estuvimos también con gente de Nación, otro sector que tiene que ver con la Secretaría de Ambiente que tiene que ver con un trabajo de tierras desérticas donde Catamarca tiene una franja importante y también lo que hay que ver es en ese tipo de tierra donde es, digamos, mucho más frágil, es más sensible, el enseñarle a trabajar a la gente, eso de manera coordinada también con el Ministerio de Producción por la parte agrícola y ganadera, entonces en el trabajo o en el manejo sustentable de los distintos recursos que tiene la gente de esos lugares para que estos puedan seguir creciendo, para que ellos puedan tener una vida digna, una calidad de vida digna y que sea sustentable en el tiempo, pero eso y sobre todo evitar, digamos, que la gente del interior de estos lugares que son tan agrestes, tan aislados casi del mundo, diríamos, evitar que vengan a colapsar de alguna manera como están pasando en muchas ciudades donde ante ya la desesperanza que tienen, vienen a la ciudad sin ningún tipo de trabajo estable, sin ninguna vivienda y bueno, tenemos los asentamientos que tenemos y sin duda terminan viviendo en condiciones mucho más precarias o peores por las cuales se han venido.